Ay, pues aquí estamos. Este ya se pudrió. Yo creo que con tanta lluvia. Así que, pero voy a cortar. Con una sola mano no puedo. Perdón por eso, pero... Wow. Si ven de podrido que está ya... O sea, está totalmente podrido. No me había dado cuenta. Y tanto este como este... Tienen plaga. No me había dado cuenta. A este el año pasado igual le dio plaga y ahora otra vez. No entiendo por qué. Pero de todos modos lo voy a estar cambiando. Yo creo que porque... Ha estado en la... En la sombra. Aparte ha llovido bastante. Y esos cactus son de mucho soda. Y miren. Este también... Tiene plaga. Y pues sin modo voy a tener que trasplantarlos. A la voz de ya. Sacarlos de ahí. Porque tienen mucha agua. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Liz y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos aquí afuera. Porque vamos a hacer un trasplante de urgencia. Este, como vieron ya. Hay unos cactus que se están pudiendo por el exceso de agua. Por tanta lluvia que ha habido. Y esta colita que ven aquí es de saldía. Ustedes disculparán que les dé esa cara. Pero... Aquí está. De mi tiche. Y creo que ahí viene la otra también. Vienen a ver qué hago. Por eso no grabo aquí afuera. Porque por lo regular. O aquí en torno el torneo. Entonces... Pues este... Vamos a empezar. Para no aburrirlos tanto con mi plática. Voy a bajar un poquito la cámara. Para que ustedes puedan ver. Voy a estar trasplantando a estos monstruitos. Es un... Este... Un carambullo. Son dos cactus. Tengo este y tengo otro que está allá. Este... Son dos aloes. Una es un aloe... Arborium. La otra es un aloe perfoliata. Entonces... Pues vamos a empezar. Niñas, quítense de aquí. ¿Por qué? Con ellos yo no las pongo, eh. Ay, mi pete. Quítate. 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 Estás en el momento. Con estos dos. En el destino hasta el medio. No le llame. Difícil. Tengo miedo. Me da miedo que se me vaya a caer. O que se me jodan. O que se me caigan si me hacía una perra. ¿Qué no? No, no, no. Chicas, váyanse para allá. Córrele. Porque les va a caer un... Con castos de estos y de veras que me va a doler a mí. Y no a ustedes. Siento que se cae. Guau. Míralo, aquí tengo un localito. Oh. Están ya con el cura de él. ¿Con esto, no, muchachos? Ay. Dios mío ¿Cómo me vas a sacar este garambullo de aquí? Dios se me volvió Dios se me traspasó una espina Están bien duras Eso que los guantes están súper gruesos Adiós Es una espina Varás Es una espina Varás Conocer Envistarse Tener Tal vez No sé que te llevas a tu casa, pero lo necesito es que te sientas. No sé, deja. No quiero sentir a deja, pero no tengo esta forma. Oh, wow. Este garcullo no se deja. Vamos, chicos, parte de aquí. Ahora es que creo que es una pelea. Como es en una lucha libre. No sé, tres caídas y va ganando el garcullo. Muy buenas noches, señoras y señores. Una vez más estamos presenciando el espectáculo de las multitudes, la lucha libre. Ay, Dios mío. Eso sí estuvo en mi madre. Ay, me dieron cuenta de eso. Y vean, está súper, súper empatandado acá dentro. Pero no, vete. Sufrí, sufrí mucho. Era un garamullo y yo no estaba lleno. Al menos que vamos. Nah, vamos. Yo como siempre iba a ser tiradero por mí y yo traje mi tijita. Y así como nada, con mucho gusto. vean, vean el mugreo que me dijeron un garambullo, no se quería salir a ver chiquita lo siento perdón miren, aquí hay una suculeta es una hojita que yo creo que es el cacto pétalo me imagino que aquí cayó miren, tengo varios esceptadores por fin, por fin, por fin se logró lo voy a meter en la misma maceta no sé si hacerle más hoyo yo creo que si le hago hoyo, si regreso ¿por qué no puedes sacar? me eché en una lucha con él le echamos cuerpo a cuerpo yo le hice más hoyitos a mi maceta porque siento que no tenía suficiente drenaje y por eso estaba así todo empatamado no sé qué está navegando allá afuera perdón ya saben ok estos por aquí son muy escandalosos no, yo soy muy escandaloso ay, yo soy muy escandalosa ay, será un poquito ay, qué banquito creenme que me cansé mucho me cansé demasiado demasiado me cansé me están peleando con el garambullo por el que pudiera salir de mi maceta de un triunfo en serio que sí pero ya me va a quedar mejor ya tiene me va a tener un sustrato más más pregnante pero más sano así voy a me siento que ya cuadra me siento que se me va me quedo más arriba no sé dónde estaba y no sé dónde quedaba estos garambullos este cactus para los que no sepan si encuentro una una fotografía se las dejo aquí se las pongo él saca unas unas florecitas amarillas chiquititas chiquititas da unas flores pequeñas pero después de que floreó da una una frutita chiquita y sabe muy rico y con ese con esa fruta hacen hacen agua hacen paleta hacen dulce es muy rica muy rica chiquita listo me hubiera querido echarle su trasto no espero que estuviera seco pero la tengo terminamos y le voy a aclantar a ese chiquito garmillo el problema va a ser trasladarlo a su lugar ese va a ser el gran problema que se ve listo le dame el peso pero bueno acabamos recojo y continuamos con este chiquito listo ya preparé más trasto vamos a seguir con el órgano yo no sé si ese órgano dejarlo yo creo que le voy a buscar otra macazita porque tengo dos la boca es así que este es el otro pensé que igual iba a ser una lucha cuerpo a cuerpo pero creo que no se voy a traje la otra charla y no ya la pe la pe la otra charla para hacer más sustrato entonces voy a quitar esto le quito esto le quitamos este sustrato y otra regresamos para que no no se haga tan largo y no se haga listo miren ya tenemos tiene los raíces perfectos así que está bien no se cuapa chungado porque ya está valiendo mi cosetita pues ya ahí está ahora vamos a seguir con el otro órgano y una vez lo voy a sacar para recoger la tierra todas todas como las perras no están bajando se están llevando toda la tierra en sus patitas entonces yo creo que me voy a quitar la tierra al otro y continuamos ahorita se las enseño no les iba a enseñar pero quería enseñarles esto ya no es maceta y ya se vean ya se oxidó la lata y ya se desquiza toda la copita ya no llega maceta listo listo por fin es aquí y lo vamos a meter en este garrafón yo creo que si aquí lo vamos a poner ay se ve llena un poquito a ver que ya va yo creo que si aquí queda bien me ha quedado mejor aquí me voy a llevar siento no sé si se vea más grande aquella maceta aquí está o está un poquito más grande yo quería meter los dos juntos no me va a dar el espacio además siento que van a quedar demasiado juntos entonces voy a meter uno aquí y el otro allá ya me cansé según yo traje mi asiento me voy a poner para atrás me voy haciendo para atrás pero yo ni les he platicado nada verdad me he dedicado es que me he dedicado a pelear con los con los gatos y ya que me ha ido en esta más bien que también los guantes es que con los guantes no no funciona pero no me ya que me estaba llena de piel y yo le iba a agarrar ya ya lo voy a sentir ya espero que no me haya quedado muy chueco creo que sí quede chueco es que se me antoja bajarlo pero no ya me ya me estoy viendo creo que no se me quedó algo chuequito bueno ya ahí está lo bueno que ya tiene un sustrato diferente ya está un poco más drenado bueno está este como se dice tiene un sustrato drenante ya que no para que no se estén pudriendo si vieron acá el tierrero que tengo acá lo tengo está tirado todo sea por el amor al arte entonces vamos con el otro vamos con el otro órgano listo seguimos con el otro órgano déjenme echarle tierra rápidamente vamos a echarle acá esos trotín rápidamente con esa es que este tiene más raíz el otro tenía menos a pesar de que es más grande tenía mucho menos raíz que este ahí estamos así me se queda aquí me se me quito bien nada si ve si se me quito aquí voy a pasar rápido porque según yo dije nada se va a hacer un lugar bien cortito porque realmente nada más son este ¿qué se llama? nada más son unos dos órganos este son bloquitas plantas entonces son poquitos castos más bien no plantas bueno sí nada más bueno ya x x ya saben que yo como digo una cosa digo otra así que tengo no tengo razón estoy como la chingó el truco digo una cosa ya ni sé ni qué digo pero listo me quedo este órganín ya listo ya ya miren no necesito para trasfertar la cosa es que esta cometa se rompió ahorita le voy a poner algo aquí para amarrarla que no se vaya a abrir más de lo que ya está por eso la ocupe de maceta que este que sirva tiempo es que estaba nueva la cometa estaba nueva y de la nada se rompió en serio esto ya no 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 te vas a ir a la basura tienes que servir para y sirvió la maceta para mi horgan ahora vamos con este aloe arboreo que igual está muy chiquito está así saliendo mucho que está en la pequeña lata igual porque igual va a tener que romper que la otra la otra no sé Dios de mi vida en qué momento deje que pasara esto está bien durísimo durísimo barbaro yo creo que ya está pura raíz por eso está bien que la otra puede ser 106 156 y 206 unos 206 206 206 207 aами 216 226 226 226 226 226 Es pura, este, casi pura raíz, miren pura raíz, miren, miren lo que, no, esta sí, esta sí tiene carbón, abajo, aunque tiene mucha agua igual, pero tiene carbón, lo contrario tiene, o tenía, porque ya no tiene un sustrato más drenante, miren, aquí está el carbón, es más arenita, pero de todos modos aún así está muy mojada, a pesar de él, tiene muchísima agua. El problema es que sigue lloviendo, y se van a seguir mojando, porque, obviamente, no caben allá adentro, no los puedo resguardar, más suculentas como quiera, las meto, son más chiquitas, Pero moscatos, eso sí no, eso sí tienen que sufrir las inclemencias del tiempo. Estoy tratando de quitarle la más que se pueda, miren, miren, miren la que está, de tanta lluvia, ahora sí, Diosito nos ha bendecido con mucha agua, me encanta que llueva, es una verdad, este, ahora sí que, es una, ¡El agua! Otra vez el muchacho del agua, ay no, ese muchacho, siempre viene a interrumpir mis videos, Por fin, por fin terminé de quitarle lo que más quede, y ahora lo voy a poner en esta macetita, y rápidamente, aquí terminemos una visitante, Esa Peewee anda investigando todo, anda viendo a ver qué se roba, la comedora de plantas, Perdónenme, espero que no les molete, la Peewee, la Peewee, la Peewee es así, es muy latisita, Y aquí va a andar, Sabia ya se cansó de andar inspeccionando, así que ella ya se fue, Pero Peewee, Peewee no se ha cansado, creo que esta me quedó muy abajo, creo que sí, No se va bien, pero bien, pero bien, pero bien, este ya tiene una casita más grande, Si no es la comparación Este Y este Si Si, está mejor Ya sé que se me paga el arco Es que les gana el peso Y se van, se van ¿Quién sigue? Sigue este aloe perfoliata Igual, ya está Súper apelmazadas Tierra Súper mojada, mira ya sus raíces ya están de fuera Ah, povisita Que sube Con razón andaba así toda Torce Está bueno, no se queda parada Porque no debe de ser No sé por qué Les digo que el día de hoy es Es una guerra No fue una Una guerra No fue esta esta más Ah, esta me fue más fácil Igual Este Tiene carbón aquí abajo Igual es Es un sustrato de mucho Lo que tiene La piwi ya se llevó la maceta Ya la va a mordiciar Y la va a romper Qué rico Esa piwi nada más anda viendo que está mal puesto para hacer desorden Sí, sabes que estoy hablando de ti Lo sabes, perfecto Niña Deja esa maceta Déjala Déjala maceta Aplácate Piwi No te la tomas Piwi Ay, esa piwi cree que las macetas son un juguete Esto ya tiene mucho cicuelo Me tienen Le voy a quitar la maceta Porque si no El capiwi nos va a hacer mucho ruido Ya aunado a los ruidos que ya hay Allá afuera Va a hacerlo más Ya Se la quité Ahí viene Ahí viene A buscar otra vez Esa piwi Miren de raíces Esta sí tenía muchas raíces Será porque tiene muchos hijitos Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hijos Piwi Deja ahí Voy a quitarle las hojas secas La verdad Ahora ni les platico No la verdad Ahora no echamos chismes Ahora me quedé con La pelea De sacar las plantas Y ya Ya no les conté nada Ni me acuerdo que les iba yo a contar Espero que estén este Se estén entreteniendo Con este trasplante Que no se aburran Este Y que sea algo Algo al menos Más que nada ¿Verdad? Wow Miren si tiene datos Pero no se los quiero quitar Lo que pasa es que ya Si se los quito ¿Dónde voy a poner tantos aloes? Ese va a ser el gran problema Aunque me encantan ellos Así chiquitos Me encantan No sé por qué Pero los aloes en bebés Los aloes en limito Me encantan Ay esto está bien bonito En serio Es hermosa Creo que a Zalia no le gustó Porque le soco El aloe perfolio ¿Qué creen que parece que me coge masita? Déjenme buscar una masita Y regreso No me tardo nada Ay ¿Qué creen? Ando voy a buscar una masita más grande Pero no encontré Esta ropa Tiene otra Y encontré otra masita Y tengo masitas más grandes Pero ya se rompieron Y muero Ay no Que no No sé Me hacen ganas de hacer el invento Apache por otra vez Pero Sin modo Por mientras Lo voy a poner aquí Esta un poquito más grande Que la otra No mucho Pero Sí es más grande Un poquito más grande Espero que sea Para la maceta Para la maceta Encima pues ya Buscaré Alguna otra maceta Así que miren lo que hice Perdóname cosa bella Perdóname Te rompí tu ojita Es mi molesta Te agarré mal Perdón Perdóname 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 No fue mi intención Hablante de esas bolas O más bien Trompete De verdad Perdóname De verdad De verdad No seakan se me salió se me rompió se me rompió el hijito también el señor de los tamales esto quiere decir que ya son las 9 de la mañana como pasa el señor de los tamales es que son las 9 de la mañana ya está me sé sus horarios no hombre, dice hoy yo me paré bien temprano me paré me paré a las 6 de la mañana hoy me apuro, abro mi trasplante el chapito en este videito no voy a tardar casi ni en nada porque voy a hacer puro picante y voy a hacer todo bien rápido así como moja mucho gusto tu nieve de que la quieres pues resulta que no resulta que nos tardamos que nos tardamos mucho que los perritos ya quieren comer por eso ya están girando lata bueno, de por sí, ok ok, ya le comencé van a estar aquí cerrando y dando guerra pero bueno, ya por fin terminamos por fin ay, aunque fratura está chiquita lo siento mucho bueno listo ahora me toca recoger este tiradero y ya les enseño porque si vieran el detrás de cámara vamos a ver se asustan se asustan con el tiradero que tengo entonces vamos a vamos a recoger ay no, que creen que se me olvidó al final se me olvidó este 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 catecito yo busco una maceta y lo y lo pongo rápidamente y ya les enseño ya para que no se aburran porque ahora si no echamos chisme ni nada solo me dediqué a acertar entonces pues lo hago rápido y ya bueno pues así quedaron mis cactus y pues si tú llegaste hasta aquí déjame un like suscríbete a mi canal comenta y comparte este video espero que te haya gustado mucho mucho este trasplante y nos vemos para un próximo video que estés bien Dios te bendiga bye bye